¿Qué es el ex portero argentino? Este primer partido contra Alemania, segundo partido contra Corea y tercer partido contra Suecia o Suiza, pues ese es el primer paso que es difícil, una aduana bastante importante, entonces hay que pasarla. Y después, si es así, salimos en segundo lugar, tenemos otra aduana más difícil que Brasil, siempre y cuando las estadísticas y las loquijas se den como yo estoy pensando. Entonces, tiene una aduana muy difícil, pero bueno, hay que creer y hay que confiar en el trabajo y ojalá que se saca un buen resultado. ¿Qué le gusta de México? Guau, todo, la gente, llevo 40 años en México, tengo cuatro hijos mexicanos, me gusta todo, o sea, se puede enumerar muchas cosas, comidas, pero por sobre todo la gente que me ha cobijado desde que llegué a 38 años. ¿Y del fútbol de México, de la selección? Pues, ¿qué me gusta de la selección? Me gustaría que lograra ese maravilloso quinto partido, ¿no? Eso es lo que me gustaría. ¿Y de esta selección? Pues es esta selección, ¿no? Me gustaría que esta selección lograra el quinto partido. Bueno, de Osorio pienso que es un estudioso del fútbol, pues como todos los entrenadores son difíciles, no voy a tocar el tema de las rotaciones porque es un tema que todo mundo sabemos, pero yo creo que es un gran entrenador que hay que apoyarlo y sobre todo ahora, pues que estamos a 50 días, como dijiste tú, del Mundial, ¿no? ¿Para ser campeón, además de México, Argentina, Brasil? Yo creo que en mi punto de vista son Brasil y Alemania los candidatos número uno para salir campeón del Mundial, Rusia. ¿Algún jugador que le guste para seguir en el Mundial? Messi. ¿Es hora de Messi? Es hora de Messi. Como fue hora de Maradona en el 86, es hora de Messi. ¿Usted cree que ya realmente Messi ya... Tiene que, tiene que. ¿Como una hora o nunca para Messi? Pues casi, casi porque puede ser el último, ¿no? ¿Y de México, un jugador que le guste? Pues Vela, Guardado, estos jugadores interesantes, Ochoa, yo creo que en ese puesto México está más que cubierto. ¿Un mes de fútbol para que nos mantengamos como locos? Para los que nos gusta y para lo que es la pasión del fútbol, sí. Estamos a punto de... ¿Del clímax? Héctor Miguel Celada es uno de los que más sabe de fútbol y creo que de los que más disfruta, ¿no? Bueno, no, no, que más sé, no, tengo conocimiento y tal, pero bueno, sí, sí, son momentos previos interesantes.